Al fin ha sido revelado después de una larguísima espera el trailer de la segunda y última temporada de Arkane Y no se me adelanten, si es la última temporada de Arkane por lo menos como historia Pero es la primera de muchas alrededor del mundo de League of Legends Y vamos a abordar absolutamente todo lo que sabemos sobre esta nueva entrega que se sumerge en las profundidades de Pulitzer Zone Y obviamente lo que esto significa para el resto del mundo en donde habitan nuestros campeones de League of Legends Bienvenidos a Universo Arkane con Halo Espere más de 3 años para decirlo de nuevo Parece que fue ayer cuando vimos por primera vez ese teaser de Jinx en el año 2019 Durante la celebración de los 10 años de League of Legends Y ya nuestra pequeña Powder ha acabado con todo el consejo de Piltover ¿Crees en tan rápido? Iniciaremos este análisis y despiece de la cinemática con el contexto general que nos presentarán en Arkane 2 Tras la destrucción que provocó el ataque terrorista de Jinx a la más alta esfera de Piltover Que al mismo tiempo generó una revolución social de la escala del inicio de la serie Recordemos que Arkane inicia con una enorme redada policial en el puente que conecta el suburbio de Zone con la ciudad del progreso En ese contexto es que Powder y Violet pierden a su familia y así mismo son adoptadas y protegidas por el bartender de The Last Drop Warwick, perdón, perdón, Vander De quien tenemos breves guiños en la historia a lo largo del primer acto que hizo parte de esta revuelta que acabó con tantas vidas Y lo convirtió en un padre de familia, muy malo por cierto Porque dos niños se murieron, otra enloqueció convirtiéndose en una terrorista Y la última se convirtió al fascismo de un estado policial que juró destruir pero no nos adelantemos Jinx provocará una nueva revolución muy diferente a la que conocimos con los pillos que siguen a Echo, las luciérnagas Más enfocados en la protección y el legado de Zone, como una sociedad próspera en su forma punk y caótica Jinx por el contrario pasó a la ofensiva y aparentemente se convirtió en la inspiración de muchos saunitas Como podemos ver en el mural que la representa, como una líder del pueblo que además inspiró a varios a pintarse el cabello de color azul Toda una mesías de la destrucción Pero empecemos por el principio Ambeza Medarda, alto militar de Noxus y madre de Mel Medarda Amada de Jace, endemoniada en violencia por lo que parece el deceso de su hija Declara la guerra a Zone con un ejército proveniente de la mayor potencia bélica de toda Runaterra Noxus Y quiero aclarar que la toma de los soldados me causó mucha incertidumbre Hasta el punto de ponerme a ver comentarios en las diferentes redes en donde fue publicado el trailer Porque efectivamente pensé hicieron a los soldados Noxianos muy parecidos a la armadura de Seth Líder de los Yanlei de Honia, desertores de la orden Kinko Y no me refiero a que tengan una relación, me refiero a que es un relativo desacierto esta decisión estética Porque mucha gente se va a confundir y va a crear teorías con relaciones en donde claramente no las hay Así que lo digo de una, no señores, no tendremos a Honia en este capítulo ni relación alguna con la guerra o con los Kinko Por lo menos en lo que vemos, es solo una desafortunada coincidencia de diseño por los tonos de colores Por otro lado, la mera militarización de Piltover por parte de Ambeza y sus tropas del Imperio Noxiano Si tiene mucha más profundidad en el Lord de Arcane de lo que podemos apenas especular Para empezar todos sabemos que el Lord de Arcane es una suerte de adaptación del Lord que nos llevan entregando por años en League of Legends Pero al mismo tiempo, es el norte al que apunta la brújula corporativa de Riot Hacia donde quieren que vaya la estética e historia de sus personajes Como por ejemplo, la estética e historia de Echo del nuevo juego 2XKO de Riot Games Está completamente sincronizada con Arcane A diferencia de la original que nos dieron del joven que fragmentó el tiempo para allá en el año 2013 en League of Legends En el que hasta creció el morenito por culpa de Arcane Sigiendo esta idea, las historias del reward de Piltover y Zone tras el lanzamiento de Camille Ferros No se spoilean el futuro que le quieren apuntar a este tipo de historias entre Noxus y Piltover Como una suerte de guerra fría entre ambas naciones En donde las relaciones diplomáticas y comerciales deben continuar Pero existe el interés de Noxus en la completa conquista de la ciudad del progreso Dado su alto índice de desarrollo tecnológico y armamentístico Siendo este el mismo bastión que les impide una óptima invasión por parte del Imperio Porque esta es la hora que no sabemos la escala del poder bélico de Piltover Y más aún en términos defensivos La inmersión de Ambessa en la historia como Noxiana al parecer del sur Es decir, de los pueblos de Shurima y no de Valorant Si me permiten especular tanto por raza como por estética de su uniforme y máscara de guerra Es una declaración de la continuación de historias como el día del progreso o sangre de Noxus Que nos presentan una clara relación entre el Imperio y la ciudad de Piltover En pocas palabras, Ambessa la tenemos que tener muy, muy entre ojos este fin de año Porque se va a convertir en un nuevo campeón de League of Legends Mucho mejor que lo que hicieron con Renata Glass cuando salió la primera temporada Ahora debemos centrarnos en la verdadera protagonista de Arkane, Vi Al parecer la traumática fiesta del té que vimos al final de esta primera temporada Con los diferentes protagonistas del segundo y tercer acto Caitlyn, Jinx, Silco Termina detonando en el acontecimiento que provoca la completa ruptura y hermandad de este par de niñas Que se enfocaron en ángulos diferentes de la fuerza, como dirían los Noxianos La inventiva en compensación a la fuerza bruta de parte de Jinx Y la planeación y estrategia en lugar del caos por parte de Vi Sabíamos que se convertiría en una de las mejores detectives que tienen en el pintoresco equipo de vigilantes que conoceremos en esta nueva temporada Entre los que estoy seguro que se encontrarán varios de los que conocíamos de las historias cortas del juego Pero no vale la pena profundizar en ellos porque probablemente maten a un par para darle dramatismo a la hora de presentar a Jinx como reemplazo de Silco en la sociedad No como una estratega mafiosa y con sed de control, sino como el espíritu vengador que los saunitas creen que es Un heraldo de Zaun, digno de castigar a los piltillos por construir su sociedad de excesos sobre la ignominia de la pobreza y sobre todo, delincuencia saunita La trama principal de la temporada, además de la búsqueda y arresto de Jinx, gira alrededor de la mafia de los varones químicos que había juntado Silco alrededor del negocio del brillo Por eso podemos esperar que Sevica se convierta en la verdadera heredera del narcoimperio decadente del recientemente en la historia asesinado Silco Los diferentes varones parecen poseer habilidades muy locas y surrealistas Resalta en especial el Yordle demente que conocimos de la primera temporada que parece que se saca navajas hasta del... Eso sí, si la primera temporada tuvo acción pero priorizó el drama y las historias alrededor de los personajes Este parece un arco final de esos que combina explosiones con batallas todo el tiempo Centrándose únicamente en la consolidación de los personajes En lugar de la introducción o trasfondo de los mismos Por eso me encantan las escenas como la captura de Singe Quien participa en la historia que más esperamos los fans Y probablemente la única que contenga flashbacks importantes de la vida de los personajes en su pasado Vander y su quimerización en Warwick Una de las principales sorpresas de la temporada pasada fue la captura del cuerpo de Vander por parte de Singe Porque sabíamos por el lore principal que nos llevaría al licántropo más famoso de League of Legends Y con esto guardo cierta esperanza de la aparición del único campeón que quisiera que añadieran a Arkane Y que al mismo tiempo podría poner fin a esta era de Pandemonium creado por Jinx Llevando a Piltover a un amanecer de segregación y desarrollo por igual Camille Ferros En el año 2016 cuando estaban desarrollando Arkane recibimos la actualización de Piltover con el nacimiento de este campeón Al mismo tiempo que relanzaron por completo Zone con el rework de Warwick pasado solo un mes Como un lanzamiento gemelo que nos presagiaba todo lo que los creativos de la empresa tenían pensado por construir en Arkane Y así como Vander, un antiguo rufián que convirtieron en un monstruo, se volvió la esencia de esta decadente sociedad saunita Camille era toda la hipocresía, el control y el avance tecnológico que representaba a la clasista y capitalista sociedad de Piltover Una fuerza de seguridad privada con la más alta tecnología que evitaba crisis como espía y ejército de una sola mujer Al mismo tiempo que representaba a tal vez la familia más importante de la ciudad Por lo menos en términos científicos Sin lugar a dudas creo que al menos como easter egg será la sorpresa de la temporada En cuanto a personajes secundarios si creo que tendremos un interesante desarrollo de relación maestro-alumno entre Heimerdinger Antiguo miembro del consejo de Piltover que literalmente se salvó de una muerte segura gracias a la perspectiva que tomó con el líder de los Firelights Nuestro querido Deco Y me parece que tendrá una relación que reemplazará su complicidad con Six en el lore principal y con Victor en la anterior temporada Siendo que el Heimerdinger de Arkane es un yordol mucho más sabio y contenido que el arquetipo de científico loco que debe representar O puede que sea todo lo contrario y su paso por Zone y su intuitiva tecnología química basada en desechos literalmente basura Lo terminen convirtiendo en el personaje que todos conocemos y eso atraiga el interés de más de los de su especie para vivir en Zone Solo el tiempo nos dirá lo que va a ocurrir con estos dos La posición económica de Catherine la ha llevado a convertirse en la capitana que todos esperábamos Y aunque no creo que sea aún la nueva sheriff El desarrollo a ese camino acompañado de su relación romántica con Vi Será la principal característica de este querido Kerry En lo personal creo que a pesar de que la serie va a cerrar en muchos sentidos la trama principal de Arkane Esta segunda temporada como ya lo dijeron en el blog de desarrollo publicado el día de hoy Es el pistoletazo de inicio de la era de Riot Games Studios como productora de series de televisión y películas Por lo que creo que dejarán abiertas muchas ideas y tramas para vincularlo a un universo compartido en futuras entregas e historias Por lo mismo no descartaría que su rivalidad con una novata y misteriosa C sea dejada sobre la mesa a la hora de terminar esta temporada Y por eso nos estarían dejando guiños de su rifle de alta puntería O incluso su característico sombrero que conocíamos un poco menos ostentoso al de League of Legends Por el lado de Jace y Víctor se lo han guardado por completo Son personajes que no sabemos en que van a terminar solo con el teaser y trailer que nos dieron Su rivalidad crecerá, Víctor se convertirá en el archienemigo que Zaun espera como hijo Tomando la revolución de Jinx como una razón para convertirse en un villano Con la clara enfermedad que estaba desarrollando hasta el momento Y Jace como el héroe de Piltover Un personaje que sabemos que es mucho más profundo que solo aquel que cree que los de abajo son malos y los de arriba son buenos La verdad hay mucho sobre lo que hablar de esta nueva entrega de la mejor serie animada que hemos visto en muchos años Pero sinceramente quiero hablarlo más detallado en futuros videos, no solo de análisis Sino también especulando muchas cosas que podríamos ver o que definitivamente no veremos Tanto por el tono como por las características que ha tenido este producto desde que nos cautivó el pasado 2021 Arkane temporada 2 sin lugar a dudas será una de las más importantes producciones cara al futuro de Riot Games Así que espero con ansias más información y tú esperas muchos más videos Recuerda que puedes encontrarme en TikTok como Multiverso LoL El profe Halo se despide, gracias y hasta la próxima